En el vídeo anterior entendimos que la glucosa es el carbohidrato de la energía, mientras que la fructosa es el carbohidrato del almacenamiento, y que su metabolismo parece que está diseñado para convertirse en grasa. Una dieta con un alto contenido en fructosa, normalmente proveniente del azúcar, está asociado con la obesidad, con inflamación y con multitud de problemas. Sin embargo, otros estudios nos dicen que consumir una cantidad moderada de fruta está asociada con mantener mejor el peso y un menor riesgo de obesidad. ¿Cómo es eso posible? En este vídeo vamos a hablar de cuál es la diferencia entre consumir azúcar libre y fruta entera, de cuál es el papel del ácido úrico en el síndrome metabólico, y de cómo todo ello puede deberse a que tenemos unos genes tacaños que nos han predispuesto a estar un poco más gordos. En el vídeo anterior expliqué que cuando tomamos un zumo, una Coca-Cola o cualquier alimento con azúcar libre, la fructosa se va a absorber muy rápido. Entonces, va a inundar a las células del hígado, y al metabolizarse, la enzima fructoquinasa va a provocar una bajada brusca de ATP y de fosfato, porque se lo está llevando toda la fructosa 1-fosfato. Entonces, debido a esa pequeña crisis de falta de ATP, se activa la enzima AMP de esa aminasa, que utiliza los restos de AMP para producir ATP y fosfato, pero como consecuencia produce ácido úrico. Entonces, la cantidad de ácido úrico que se produce depende de dos factores. Primero, de la cantidad de fructosa que llega al hígado, pero sobre todo de la velocidad a la que llega al hígado. Si la fructosa llega muy rápido, bajan muy rápido los niveles de ATP, y entonces se produce mucho ácido úrico. Sin embargo, si la fructosa llega poco a poco, da más tiempo al hepatocito a metabolizarlo, no bajan tanto los niveles de ATP y se producen menos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para retrasar la absorción de fructosa? La naturaleza nos da la respuesta a esa pregunta. Tenemos que comer la fruta como nos la da, entera, con su piel, con toda su agua y con toda su fibra, por varios motivos. Si comemos la fruta entera, vamos a tardar más que si la trituramos y nos la bebemos. Además, vamos a dar más tiempo a las hormonas que disminuyen el hambre a hacer efecto. Además, la fibra y los hidratos de carbono complejos van a retrasar la absorción intestinal de fructosa, con lo cual se sobrecarga menos el hígado, se produce menos ácido úrico y menos problemas. Entonces, comemos menos, nos sacia más y tiene menos consecuencias. No sé si lo habéis pensado, pero en la naturaleza sería muy difícil consumir grandes cantidades de azúcar. Si habéis visto alguna vez una caña de azúcar, es literalmente un palo. Tiene 3 gramos de fibra por cada gramo de azúcar, con lo cual se vuelve muy difícil consumir grandes cantidades. Nos tiene que quedar claro que la fruta es buena mientras tenga fibra. Si le quitamos la fibra a la fruta, es solo agua con azúcar. Aún así, no todas las frutas son iguales. No todas tienen la misma cantidad de fructosa y de fibra. Llevamos un montón de siglos modificando las frutas para que sean cada vez más dulces. Si miramos cómo eran las sandías en el siglo XVII, y las comparamos con una sandía de hoy en día, nos damos cuenta de que cada vez son más dulces, tienen más agua y tienen menos fibra. Entonces nos damos cuenta de que no es lo mismo consumir unas frutas que otras, que hay algunas que son un poco más abusables. Aquí os dejo una tabla con la cantidad de fructosa de distintas frutas sacada del libro de La naturaleza nos quiere gordos, del doctor Richard Johnson. ¿Y en qué momento la fruta pasa? De ser buena porque tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y todas esas cosas, a provocar la ganancia de grasa y otros problemas. Pues en cuanto sobrecarguemos al hígado, es decir, si le damos una cantidad muy grande de fructosa o si le llega muy rápido. Y esto pasa si te pasas tres pueblos comiendo fruta, por ejemplo sustituyendo comidas enteras por fruta, o si la procesas, es decir, si le quitas la fibra y haces zumo, o si le quitas el agua y haces fruta deshidratada. Para que te hagas una idea, una manzana de unos 100 gramos tiene unos 10 gramos de azúcar. Sin embargo, unos chips de manzana deshidratada 100% natural tienen 65 gramos de azúcar por cada 100. Eso significa que si te comes el peso equivalente de una manzana pero en manzana deshidratada, te estás llevando la misma cantidad de azúcar que con dos Coca-Colas. Y a tu hígado le da igual que venga de una Coca-Cola o de manzana deshidratada 100% natural, porque en realidad solo le importa la cantidad de fructosa que le está llegando y la velocidad a la que le está llegando. Y en función de esto va a provocar más o menos ácido úrico. Pero tenemos que entender por qué es tan importante limitar la producción de ácido úrico y para eso tenemos que saber cuál es el papel del ácido úrico en nuestro metabolismo. La clásica enfermedad que se estudia por su relación con el ácido úrico es la gota. Como el ácido úrico es poco soluble, cuando te sube demasiado en la sangre, se deposita en forma de cristales de ácido úrico en las articulaciones, provocando un montón de inflamación y dolor, especialmente en el dedo gordo de los pies. Y cualquiera que haya tenido gota te puede decir lo mucho que duele eso. La gota, históricamente, era la enfermedad de los reyes, que se daban grandes banquetes, pero hoy en día se estudia como una enfermedad de la civilización y normalmente se suele achacar al consumo de mucha carne. Esto se debe a que la proteína de carne tiene un alto contenido en purinas y las purinas en realidad son un producto de la degradación del ADN de las células de la carne. Pero en realidad cualquier alimento que tenga muchas células y mucho ADN va a tener muchas purinas y va a provocar que se metabolice como ácido úrico. Por ejemplo, el marisco, las sardinas y, curiosamente, la cerveza. Tiene un montón de células y un montón de ADN, así que se va a metabolizar como ácido úrico. Cuando se estudiaba la gota en el siglo XIX, se achacaba a las personas más ricas que consumían más carne y marisco, pero también consumían más alcohol y más azúcar. En Gran Bretaña, por ejemplo, el consumo de azúcar se multiplicó por 9 desde el siglo XVIII y por 25 en el siglo XX. El consumo de azúcar en Occidente se ha disparado. Siglos antes era un artículo de lujo que solo estaba disponible para reyes y personas ricas. Pero hoy en día, gracias al comercio y a la globalización, el azúcar es barato y es adictivo. Y en muchas personas representa más de un 15% de las calorías de su dieta. ¿Y cómo crees que afecta eso a su ácido úrico? Ya hemos visto que cuando se absorbe muy rápido el azúcar, suben más los niveles de ácido úrico, el cual puede parecernos solo un desecho del metabolismo. Pero en realidad, cumple la función de mensajero dentro y fuera de las células. Porque activa numerosos procesos que tienen que ver con evitar el gasto de energía y con acumular toda la grasa posible. Cuando sube el ácido úrico, puede subir dentro y fuera de las células. Se aumenta el ácido úrico intracelular, aumenta el estrés oxidativo. Esto empeora la función de las mitocondrias y evita que gasten mucha energía. Además, activa algunas enzimas que tienen que ver con la producción de grasa e inhibe otras enzimas que tienen que ver con la utilización de grasa como fuente de energía. Esto en el hígado supone un aumento de la producción de triglicéridos que pueden salir del hígado como VLDL o quedarse dentro como grasa intracelular. Entonces se facilita la dislipemia, que es la alteración del colesterol en la sangre, y el hígado graso, con todas las consecuencias que eso conlleva. Pero no todo el ácido úrico se queda dentro de las células. Una parte sale a la sangre, y cuando sale a la sangre puede ser captado por distintos tejidos. Por ejemplo, si lo capta una célula del endotelio de los vasos sanguíneos, inhibe la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos y además aumenta la inflamación, con lo cual se produce la hipertensión. Cuando el ácido úrico lo capta un adipocito, una célula de las que almacenan la grasa, inhibe las hormonas que utilizan la grasa como fuente de energía y además provoca más inflamación. Y por último, si el ácido úrico lo capta un islote del páncreas, uno de estos grupos de células que producen insulina provoca aumento del estrés oxidativo y más inflamación. Esto significa que empeora la función del páncreas y a largo plazo puede facilitar el desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces resumimos, cuanto más ácido úrico, más hipertensión, inflamación, estrés oxidativo y grasa visceral. Y esto parece la combinación perfecta para producir el síndrome metabólico. Esto se ha demostrado en distintos estudios. En este vemos, por ejemplo, que por cada punto que aumenta el ácido úrico en sangre, aumenta el riesgo del síndrome metabólico. Y en otros estudios vemos cómo existe una tremenda asociación entre el ácido úrico y la obesidad, diabetes, hipertensión, infartos y enfermedad renal crónica. Y lo más interesante de todo esto es que estos efectos son independientes de subir o bajar de peso. Por ejemplo, si te dan una dieta baja en calorías pero que un 20% de ellas provengan de la fructosa, vas a desarrollar hígado graso, hipertensión, diabetes y grasa visceral aún bajando de peso. Aún así, aún con toda esta evidencia y habiendo demostrado un montón de mecanismos de cómo actúa el ácido úrico dentro y fuera de las células, hoy en día seguimos teniendo un problema. Y es que si vas al médico y te haces una analítica, solo te va a salir el ácido úrico como alto si te sube de 6,5 o 7 miligramos decilitro. Y esto se debe a que a partir de estos niveles aparece la gota y otros depósitos de ácido úrico extracelular. Sin embargo, los científicos se están dando cuenta de que reducir los niveles de ácido úrico por debajo de 6 reduce bastante los niveles de inflamación como la proteína C reactiva y que si lo reducimos todavía más por debajo de 5, reducimos el riesgo de hipertensión, de diabetes, de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico en general. Históricamente hemos asociado el ácido úrico a la gota por los depósitos extracelulares que se producen, pero tenemos que entender que los efectos nocivos que conectan el ácido úrico con el síndrome metabólico tienen más que ver con los efectos intracelulares. Los seres humanos en realidad somos un poco raros en comparación al resto de animales. Vamos por ahí con unos niveles de ácido úrico que son 3 o 4 veces los niveles de otros mamíferos. Y claro, en los humanos modernos estos niveles tan altos nos provocan un mayor riesgo de problemas, pero en un momento de nuestra historia nos supuso una ventaja evolutiva enorme. Vamos a ver la historia de los genes tacaños. Hace unos 20 millones de años, en el oeste de África surgen los primeros primates, llamados proconsul africanos. Estos primates tenían el cerebro un poco más grande, pero todavía seguían viviendo en los árboles, en bosques tropicales, alimentándose de frutas. Tuvieron bastante éxito y se expandieron por toda África, pero en esta época hubo un cambio en el clima que comenzó una edad del hielo. Esa edad del hielo hizo que se acumulara más agua en los polos y que bajara el nivel del mar, permitiendo la formación de puentes terrestres entre Europa y África. Los proconsul hace 16 millones de años habían cruzado Europa. El problema es que el clima se siguió enfriando y en Europa se provocó una mayor diferencia de temperatura entre el invierno y verano, por lo que los bosques europeos dejaron de disponer de fruta durante todo el año. Y eso significa que los primates que quedaron allí pasaban hambrunas durante los inviernos. Y para poder adaptarse a los periodos de hambruna en Europa, los primates allí desarrollaron una mutación. Una mutación que alteraba la función de la enzima uricasa. La enzima uricasa se dedica a degradar y a expulsar el ácido úrico, con lo cual estos primates cuando consumían fruta producían unos niveles más altos de ácido úrico. ¿Y esto para qué? Pues porque ese exceso de producción de ácido úrico permitía producir más grasa y más resistencia a la insulina. Tiene todo el sentido del mundo. A finales de verano, cuando la fruta está más madura, sus niveles de fructosa aumentan, haciendo que sea más dulce. Y los primates se volvían locos por el dulce, haciendo que consumieran grandes cantidades de fruta para sobrevivir a los duros inviernos. En su momento, la mutación del gen de la uricasa era prácticamente un superpoder. Permitía a estos primates ser mucho más eficientes a la hora de convertir la fructosa en grasa y evitar el gasto de energía. Nos damos cuenta de que la resistencia a la insulina en realidad provoca efectos muy útiles en esta situación. Provoca una menor utilización de glucosa por parte de los músculos para volverse más ahorradores. En el cerebro provoca más hambre y más sed para consumir más alimento. Y el riñón retiene más agua y más sodio, haciendo que aumente el volumen de sangre, aunque como consecuencia provoca hipertensión. Pero a estos primates no les importaba tener un corazón sano durante 80 años, sino sobrevivir al invierno. Pero la temperatura del planeta continuó disminuyendo. Y hace entre 6 y 8 millones de años, en Europa se extinguió el último de estos primates. Pero hoy en día, sabemos que un grupo de esos primates tuvieron que volver a África, donde el clima era más agradable y había fruta durante todo el año. Y además se tuvieron que reproducir con los primates que había allí, dando lugar a los ancestros de todos nosotros, que tuvieron que conservar la mutación del gen de la uricasa porque le suponía una ventaja evolutiva para las situaciones de escasez de alimento. Entonces, esa mutación que en un momento de nuestra historia fue necesaria para sobrevivir y nos supuso una ventaja evolutiva, hoy en día nos hace más propensos a los efectos nocivos de la fructosa porque nos hace almacenar más grasa, nos sube el ácido úrico y nos hace más propensos a las enfermedades crónicas. Y esto, en realidad, es la teoría de los genes ahorradores, que fue propuesta por el Dr. James Neal en 1962. Él proponía que los genes de los seres humanos se seleccionaron durante millones de años alternando periodos de escasez y periodos de abundancia. Pero hoy en día, en una situación de abundancia continua, nos provocan multitud de problemas. James Neal, para comprobar esta teoría, se dedicó a estudiar a la tribu Yanomami de Brasil, que tenía una dieta primitiva muy alta en fibra, vegetales y carne. Y sus niveles de ácido úrico eran de unos 3 miligramos de cilitro, mientras que los del equipo del doctor tenían unos niveles de más de 5 o 6 miligramos de cilitro. Y claro, esto encaja un poco porque los occidentales cada vez tienen más enfermedades crónicas, mientras que la tribu Yanomami no tenía ni hipertensión ni ninguna de las enfermedades crónicas modernas. Curioso, ¿no? Igual nuestra dieta debería parecerse más a la dieta para la que están hechos nuestros genes ahorradores. Entonces, entender de dónde venimos y en qué condiciones hemos evolucionado, nos dice cuál debería ser nuestra dieta ideal. Alimentos enteros, poco azúcar y mucha fibra, hidratos de carbono complejos y proteína de calidad. Igual esa es la clave. Pero bueno, después de toda esta chapa, ¿qué conclusiones podemos sacar para nuestra vida diaria? Pues que nos deberíamos deshacer de los alimentos con un alto contenido en azúcar. Y no te dejes engañar por reclamos publicitarios como 100% natural o sin azúcares añadidos, porque pueden tener un alto contenido en azúcar que esté naturalmente presente en los alimentos. Lo que tienes que hacer es leer las etiquetas y decidir en función de los datos. Y por último, hay que comer fruta con moderación. Y los carbohidratos hay que comerlos con fibra. Por muchos motivos, pero principalmente porque retrasa la absorción intestinal de los carbohidratos, porque alimenta las bacterias del intestino, porque es más saciante y porque limita los problemas que pueda provocar el azúcar. En la naturaleza, el veneno está empaquetado con el antídoto. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que al menos hayas aprendido algo interesante. Y si tienes cualquier duda, me lo puedes preguntar en los comentarios y yo te responderé encantado. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.